Música Hasta los topes no cabía ni un alfiler en el aula magna de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universitat Politècnica de València que esta mañana ha acogido la elección inaugural del curso. El director de la Escuela, Vicente Mas, lo afronta con varios retos encima de la mesa ante la crisis económica, pero con optimismo ante los nuevos alumnos que recibe este curso. Había este verano 366 alumnos matriculados en primero, más de los que en principio se esperaban, y la inmensa mayoría de ellos en primera o segunda opción. De hecho, la lista de espera, la mayor parte de los alumnos de la lista de espera son de primera y segunda opción también. Es el éxito de esa matrícula, un poco a contrapelo de la crisis económica, y el éxito también en la forma en la que se va siguiendo, se ha seguido primer y segundo curso del grado, ha hecho que también en tercero hubiese más alumnos de los que estaban previstos. Mas ha anunciado que en febrero la escuela acogerá un congreso sobre la docencia de la arquitectura. El rector de la UPV, Juan Juliá, ha dado la bienvenida al nuevo curso a todos los alumnos, pensando en futuro. Que es el tema de la arquitectura del paisaje. Yo creo que el tema del paisajismo es algo que, creo no equivocarme, creo que esto es algo compartido por muchos compañeros, de que sería un título con alta demanda, de que sea un servicio que podemos prestar a la sociedad, y que tendría mucho sentido que se ubicara en el territorio, evidentemente, de esta escuela. El historiador y crítico de arquitectura William Curtis ha sido el encargado de dictar la lección inaugural con la conferencia Lo antiguo en lo moderno. Luis Kahn. Sugoi Uriarte es el último fichaje como deportista de honor de la Universitat Politècnica de València. Anoche recogía su distinción en un acto celebrado en el Paraninfo, colofón de oro de la fiesta de bienvenida deportiva. El yudoka, diploma olímpico en las últimas olimpiadas celebradas en Londres, es estudiante de la UPV y esta mañana le ha recibido el rector de la Politécnica. Sugoi tiene un objetivo claro. Me quedé muy mal con el mal sabor de boca a perder la medalla aquí en Londres y yo creo que voy a tener otra oportunidad más en Río de Janeiro 2016. Intentaré estar de la mejor forma posible en Río de Janeiro y yo creo que ese va a ser mi gran objetivo. Después, en el 2016, tiene previsto abandonar su carrera deportiva. Alumno del máster universitario en Ingeniería avanzada de producción logística y cadena de suministro, fue galardonado por el Consejo Superior de Deportes con el premio Mejor Deportista Universitario. Los estudios han sido muy importantes en su vida. Si te centras solo en el deporte, pues a nada que pinchas en una competición, tú puedes ser el mejor del mundo, pero pinchas una competición y te hundes porque no tienes nada más, no tienes un colchón en el que sostenerte. Y yo creo que eso ha sido mi gran principio de la vida, tener un poco los estudios y luego el deporte, como para tener una base de confianza, de autoestima, para estar yo tranquilo y luego hacer lo que me gusta. Ayer, tras la distinción de Sugoi, se hizo la entrega de trofeos a los campeones de las ligas de la UPV. Representantes de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño recogieron el galardón a Mejor Escuela Deportiva del Año y Laura Gómez, también yudoka, fue distinguida como Mejor Deportista de la UPV del curso pasado. La UPV en tu mano es una nueva aplicación para dispositivos móviles desarrollada por alumnos, titulados y técnicos de la Politécnica de Valencia. En dispositivos iPhone, Android y Windows Phone podemos acceder a diversas herramientas. Se hace fundamentalmente una sustitución de lo que era la agenda tradicional papel, con lo cual ya ahorramos montones de toneladas de papel y por otro lado tenemos muchas funcionalidades. En primer lugar, pues tenemos la sincronización con todas las agendas disponibles en la Universitat Politècnica de València que ya se podía hacer a través de su web, pero ahora lo hacemos fácilmente a través de esta aplicación. La aplicación cuenta, además, con herramientas de geolocalización y de posicionamiento con realidad aumentada. Tenemos la posibilidad de geolocalizarse en mapas de la UPV, usar también la realidad aumentada para saber cada uno de los edificios que tenemos frente a nosotros, cuáles, qué servicios hay en el interior, etc. Y por otro lado, hay un acceso también directo a todas las noticias de la página principal de la Universidad. Con lo cual, en una única aplicación, aunque si bien es la primera versión y estamos abiertos a todas las mejores a través de la dirección web de información.arrobopv.es, pues sí que es un avance y era por otro lado una necesidad y una demanda de la comunidad universitaria. La herramienta ha sido desarrollada bajo la dirección del Área de Comunicación de la UPV y con la colaboración del Vicerrectorado de Planificación e Innovación y el Área de Sistemas de Información y Comunicaciones. Partiendo de células madre de ratonas y tras un complicado proceso en el laboratorio, científicos de la Universidad de Kioto han logrado parir nuevas camadas de roedores perfectamente sanos y fértiles. Es la primera vez que se logran tales frutos del tipo de células empleadas en el experimento. El paso inicial y esencial ha sido la transformación de células madre en otras intermedias similares a las células germinales primordiales, precursoras de los óvulos. Más tarde han conseguido que éstas den lugar a verdaderos óvulos dentro de hembras vivas. Con esperma de ratón han fecundado estos óvulos in vitro y por fin han obtenido su extraordinario resultado, el nacimiento de las nuevas crías que son mamíferos completamente viables. La investigación, publicada en Science, completa otra del mismo equipo de agosto de 2011 en la que generaron espermatozoides masculinos, según publica la web de la agencia SYNC. La relevancia de este estudio radica en que se han obtenido mamíferos viables de células madre indiferenciadas. En el centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea, a unos 26.000 años luz de distancia de la Tierra, hay un agujero negro enorme con unos 4 millones de veces la masa del Sol. En torno a ese agujero negro, unos astrónomos han descubierto una estrella muy interesante, ya que gira a su alrededor completando una órbita cada 11 años y medio. Es la más próxima al agujero que se conoce, pero para los científicos aumenta su valor el hecho de que pueda formar pareja en sus investigaciones con otra que se conocía desde hace unos años y que cumple su órbita cada 16 años. Según informa Alicia Rivera, en elpaís.com, la importancia del descubrimiento reside que con estos dos cuerpos es posible estudiar con mucha precisión la curvatura del espacio-tiempo allí, en las condiciones extremas del entorno de un agujero negro. Es una nueva e insólita oportunidad de verificar la teoría de la relatividad general de Einstein, que predice cómo la masa, el agujero negro es mucha masa, curva el espacio-tiempo. Sin poder sentarse, ni dormir, ni comer, ni siquiera tocarse ninguna parte del cuerpo. ¿Apetecible? Para David Blaine, sí parece, según informa Diego Casado en abc.es. El ilusionista estadounidense ha comenzado esta mañana su último gran reto, aguantar durante 72 horas seguidas los cientos de rayos que siete bobinas Tesla le mandarán a su cuerpo, con la única protección de una cota de malla de acero inoxidable. La aventura guarda un homenaje velado a científicos que experimentaron con la electricidad. Las descargas serán generadas por las bobinas Tesla, que llevan el nombre de su creador, el serbio, que ideó la corriente alterna. Y la cota metálica que vestirá es un traje Faraday, en homenaje al británico que hizo importantes contribuciones al ámbito del electromagnetismo. El objetivo del reto, en palabras de su protagonista, es también que los niños puedan interesarse por determinados aspectos de la física. Continúa abierta la preinscripción para la oferta de formación deportiva organizada por el Servicio de Deportes del Campus de Gandía de la UPV. Para este primer cuatrimestre se ofrecen cursos de primeros auxilios en montaña, vendaje y kinesiotaping aplicado al deporte y automasaje. Puedes encontrar más información y realizar la preinscripción a través de la web del Centro de Formación Permanente www.cfp.upv.es. Y también podrás asistir, bajo previa inscripción, a la nueva edición de la jornada Difutec sobre el ahorro de agua y energía organizada por la Cátedra ACAL Ciudad Sostenible de la Politécnica. El seminario tendrá lugar el viernes 21 de octubre en el Salón Roberto García Payá del Campus de Alcoy. El formulario de inscripción y todos los detalles pueden encontrarse en www.epsa.upv.es No olvides que hasta el día 31 de este mes puedes inscribirte en la convocatoria de proyectos de actividades en la Casa del Alumno para este nuevo curso académico. Con esta iniciativa se pretende organizar de una forma más participativa el programa de actividades de la Casa del Alumno. Puedes encontrar todos los detalles en casadelalumno.blogs.upv.es ¡Gracias!